Bueno, Mari Cruz ha sido una persona sumamente afortunada en esta vida, en todos los sentidos. Su carrera empezó a crecer hace unos años y ha ido despegando y ha ido alcanzando alturas que ni él mismo yo creo que imaginaba. Pero también en lo personal ha tenido la dicha de haber vivido situaciones difíciles que le han permitido valorar no solo a la familia maravillosa que tiene sino también entender lo importante que es la fe en Dios. Y este año todos oramos con él por el bienestar. Fue este año, ¿verdad? Este año. Es que uno, él decía, Monsera tiene ocho meses y yo decía, pero eso fue el otro día. O sea, a mí me parece que eso fue hace cuatro o cinco meses y ya todo esto pasó hace ocho meses. Y después de eso han seguido los éxitos, la alegría de la pareja, de la familia, completa y saludable. Bienvenido, hermano. Gracias. Lo teníamos que tener al final de año, por supuesto, mañana es Navidad. Así mismo es. Y queríamos despedir estos programas en vivo. Ya la semana que viene estaremos poniendo resúmenes del pasado para tomarnos unas vacacioncitas. Merecidas, merecidas. Contigo. Exacto. Cuéntanos, cuéntanos, ¿qué ha sido este año para ti, 2021? ¿Qué has representado en tu vida personal y en tu vida profesional? No, imagínate. Como tú bien decías, este año ha sido de mucho agradecimiento. El Señor me ha bendecido grande, grandemente en todos los sentidos. Así como tú estabas diciendo. O sea, a nivel personal, con mi proyecto también, o sea, ha ido escalando. Bueno, como tú decías, es que yo ni siquiera me creo algunas cosas que pasan todavía. O sea, yo adiviné todo. Sí, todo, todo, todo. Tú dijiste todo lo que yo iba a decir. Lo que tú sientes, yo no podía saber. Sí, sí, sí. Pero yo, de verdad, el Señor me ha bendecido demasiado. Yo me siento muy, muy afortunado. Me siento el hombre, como dice esta canción, Estoy Completo, que se la dedico a Él, por haberme dado tantas y tantas cosas, no solamente este año, sino a lo largo de mi vida, por ser la persona que yo soy hoy en día, por darme una familia maravillosa, no solamente mi esposa, mis hijos, sino también mi mamá, mi papá, mi hermano, que son, o sea, mi columna vertebral, por así decirlo, que yo soy, lo que soy hoy por ellos. Y lo que ha pasado con mi música, con el merengue, que es doblemente especial. ¡Mira qué cosita! ¡Mira qué cosita! ¡Dios mío! La verdad que yo me siento el hombre más pleno ahora mismo. Estoy completo en todos los sentidos y yo puedo quedarme así, en este nivel. O sea, tú le puedes decir al 2022, que siga todo igual. Sí, yo puedo, yo puedo quedar. El ser humano siempre quiere más. ¿Qué más querría? Sí, exacto. Es una cosa increíble. Pero, ¿qué más querrías? No, ¿qué más podría? Yo no quisiera más nada, por eso mismo, porque Dios me lo ha dado todo. Claro, me gustaría que mi música, bueno, pues siga usando fronteras y que llegue y que toque corazones, no solamente de los dominicanos, sino también de otros países, que llegue hasta Hong Kong y hasta Tokio. Una pregunta que... Y yo puedo avalar a los chinos. La situación que pasó con tu esposa y con tu hija, Montserrat, me imagino que cambió tu forma de ver la vida, de apreciar a tu entorno, a tus allegados, como decía María Cela. Pero, ¿cambió tu forma de hacer música también o de pensar en tus composiciones o no? Puede ser. En ciertos puntos yo creo que sí, trato de ser. Yo antes, o sea, antes de la situación, yo siempre trataba de ser bien respetuoso con el público a nivel de mis letras y tratando de llevarlo también a nivel musical, pues que algo que sea con la mayor calidad posible, que sea potable para todo público, desde lo más chiquitito hasta lo más grande. Pero ahora trato de ser todavía aún más respetuoso también para ese que está allá arriba, quien fue quien me dio el talento, ya sea poco o mucho. Pero trato de ser todavía mucho más limitado en ciertas cosas y, no sé, creo que cambió. ¿Y no piensas tanto en lo comercial, sino en lo que sientes tú? Bueno, sí, porque imagínate, para hacer merengue, quizás en esta época que el merengue no está en su mejor momento, porque no me gusta decirle que está en crisis. Ha mejorado el momento. El merengue en realidad yo no siento que ha estado en crisis para nada, porque mira lo que ha pasado conmigo. Y esto empezó sin un chele y sin un centavo y solamente con las ganas y con el hambre de echar mi proyecto hacia adelante. Y yo creo que, bueno, yo hago, me gusta hacer lo que, y siempre lo digo todo el mundo, si tú eres cantante o sea lo que sea que tú te dediques, yo creo que tú tienes que hacer lo que tú tienes, lo que tú sientes en el corazón y a la gente al final. Yo creo que percibe eso. Y, bueno, te compro el producto o no te lo compro. Antes de que Mari hable, aquí han venido muchísimos merengueros y han dicho que sí se sigue haciendo buen merengue, pero que ellos no encuentran apoyo, sobre todo en las emisoras. Pero tú suenas en todas las emisoras. ¿Qué crees tú? ¿Por qué tú sí y ellos no? ¿Cuál crees tú que sea la razón? Yo no sé. El señor me ha bendecido. La verdad que yo quizás, no sé, los directores también han sido muy benevolentes conmigo, por así decirlo. Todos los DJs, locutores, que yo creo que les debo gran parte de lo que ha pasado con mi proyecto. O sea, yo al principio, como he dicho aquí en varias ocasiones, yo iba con mi disquito bajo el brazo cuando no sabía quién era yo. Y me sentaba en un sillón ahí esperando para ver si... Hacerle yuca. A directora y esperé una hora, dos horas y a veces no me entendían y yo bajaba con los lagrimones. ¿Y ahora te gusta? ¿Cuánto tiempo fue eso? Hace seis años, cinco años. Seis años nada más y ya tenemos Grammy, premio, juventud, premio a los nuestros, que me tienen que poner todos los premios porque son demasiados, mi hijo. En tan poco tiempo, una carrera tan exitosa, eso no es cualquiera que lo logra. Y sobre todo con un ritmo, como dices tú que no está, in, que no es lo más popular, como lo urbano. No está in, pero como dice mi gran amigo El Torito, sin merengue no hay fiesta. Sin merengue no hay fiesta, sin merengue no hay dominicanidad. No hay navidad. Todos esos reconocimientos maravillosos, este ha sido también un año muy especial en ese sentido. Increíble. Y ese video que tú grabaste hace muy poquito, bueno, que sacaste, perdón, grabaste hace un tiempo, junto con mi vecino, maravilloso, y que hiciste, porque no lo querías dejar ahí, hiciste este video con imágenes de esos momentos de grabación con Johnny Ventura, este merengue, que es con lo que vamos a terminar ahora esta entrevista. ¿Qué representó, o sea, cuando se fue, tú que estuviste mano a mano con él? Johnny tenía una habilidad para ver a todos los muchachos como sus hijos, y no era egoísta con el talento, que algunos artistas no quieren que otros brillen, apoya a los nuevos talentos, no tenía miedo a la competencia, ni los de su misma edad, de ninguno, y a los otros los apadrinaba, en tu caso hizo lo mismo, apoyarte también. Sabía lo importante que tú eras para la continuidad del merengue. Mira, yo le debo muchísimo a don Johnny, y le doy tantas gracias al señor que tuve la dicha de grabar esta canción junto a él, que rico es el merengue, una canción que escribí, bueno, inspirada en Merengros de la Tambora, que es uno de mis merengues favoritos también, de todos los tiempos, y que él haya dicho que sí, y que me haya también abierto las puertas de su casa, las puertas de su corazón, por así decirlo, porque hablamos de una amistad muy, muy bonita, y todo lo que yo pude recibir de él, de sus consejos, enseñanzas, historias, tú no te puedes imaginar, o sea, nos sentábamos horas y horas, y eso que tú dices, no es que lo hacía conmigo nada más, y no lo hacía con otros, lo hacía con todo el mundo, o sea, don Johnny, tú lo llamabas, y no te cogía la llamada, y te respondía un mensaje, o sea, un caballero, hay gente que no te devuelve la llamada. No tenía ausencia de ningún tipo, y además joven de corazón, eso era lo que mantenía a Johnny Ventura, su juventud, sus ganas de hacer cosas nuevas, su fe en la gente joven. Exactamente, y eso yo de verdad le agradezco y le agradeceré por siempre, y todavía después de su partida, todavía me sigue enseñando cosas con diferentes entrevistas que veo de él, bueno, la verdad que don Johnny era una tremenda persona, y la verdad, me siento muy orgullosa de haber nacido en la misma tierra que él, y de, no quise dejar, como tú estabas diciendo. ¿Y de coincidir? De coincidir, exactamente, o sea, de coincidir en todos esos momentos, la verdad que es una dicha, un honor. Y esta canción, bueno, la grabamos un tiempo atrás, y la íbamos a hacer el video unas semanas después, bueno, antes de que él parte de este mundo, y yo no quise dejar que esta canción se quedara sin un audiovisual, y por eso quise hacerle un homenaje prácticamente, no solamente a él, sino también al merengue, porque la canción se llama Qué Rico es el Merengue. Pues vamos a terminar con Qué Rico esta entrevista, porque todavía nos queda un bloque al final. Esta entrevista con nuestro querido Manny Cruz, escuchando Qué Rico es el Merengue, video, canción, merengue, escrita con él, pero cantada, inspirada, en el caballo mayor, y cantada con él. Vamos a terminar con esto. Manny, feliz 2022, más éxito. Recién los éxitos. Y disfruten Qué Rico es el Merengue. Adelante, Manny Cruz. Al sonar los metales, no hay nadie a que me pare, es una vaina muy difícil de explicar. Se me entra por la vena, y siento que me quema, que esa brosura es un ritmo sin igual. Se te lleva de la clave en pausa, y más si tienes a alguien a quien atentar. Qué Rico es el Merengue. Imposible de no bailar. Es el Merengue. La burihuira sonará. Tu corazón alegrará. Felicis que ya ha puesto al mundo a bailar. Qué Rico es el Merengue. Que se te mete por los cielos. Baila Merengue. Pa' que te mueva como él. Tu corazón alegrará. Se me dijiste que ya ha puesto al mundo a bailar. Qué Rico es el Merengue. Y oye, qué Rico, mami. Baila algo a pandillado de frente y de medio lado, con el caballo y mi amigo Manicru. Pa' que mueva esa cadera, saca lo malo pa' afuera. Olvida todo pa' que puedas disfrutar. Déjate llevar en la clave pa' gozar. Así tienes a alguien a quien atentar. Qué Rico es el Merengue. Imposible de no bailar. Es el Merengue. La burihuira sonará. Tu corazón alegrará. Felicis que ya ha puesto al mundo a bailar. Qué Rico es el Merengue. Que se te mete por los pies. Baila Merengue. Pa' que te mueva como él. Tu corazón alegrará. Si me dijiste que ya ha puesto al mundo a bailar. Qué Rico es el Merengue. ¿Cómo? Te lo dije. Oye, mami. Esto sí está rico. Que sí, que, Johnny. Fui, monos. Sí. Vamos. Qué Rico es el Merengue. Imposible de no bailar. Es el Merengue. La burihuira sonará. Tu corazón alegrará. El equis que ya ha puesto al mundo a bailar. Qué Rico es el Merengue. Que se te mete por los pies. Baila Merengue. Pa' que te mueva como él. Tu corazón alegrará. El equis que ya ha puesto al mundo a bailar. Qué Rico es el Merengue. ¿Cómo? Mami. Esto es Merengue. Pa' que sepa. ¿Cómo? Mami. Descansa en paz, Don Johnny. Te queremos demasiado. Gracias por tu legado. Gracias.